Tú me envolviste mujer, me diste no sé Me diste no sé, me diste no sé Tú me envolviste hombre, y no sé qué hacer, y no sé qué hacer Hoy me voy a ir, saldré de tus brazos porque soy adicto a tu piel Te voy a olvidar, aunque sea en pedazos porque soy adicto a tu miel Me vas a extrañar, me vas a extrañar, como yo te extraño Esto es un vicio mortal, vicio que hace daño Vicio que hace daño Es que tus nalgas son mi precipicio Si terminamos, volvemos al principio ya Lo tuyo es un vicio mortal, un vicio que me va a acabar Tentación, sensación en tu cuerpo, me siento como todo un huerco Cuando llego a los lugares tan atrevidos, yo me pongo terco Yo siento tener una adicción a tus labios, cuando a ti me acerco La vida sin ti no es normal, si no te tengo en mi cama En mi sistema estás, lo que quieras mamá Hoy me voy a ir, saldré de tus brazos porque soy adicto a tu piel Te voy a olvidar, aunque sea en pedazos porque soy adicto a tu miel Me vas a extrañar, me vas a extrañar, como yo te extraño Esto es un vicio mortal, vicio que hace daño Vicio que hace daño Te quise olvidar, no lo pude hacer Mi mente solo piensa en tu cuerpo, hombre Soy adicto a tu piel, necesito tus besos Tus brazos me hacen tanto enloquecer Dime cómo le hago para no pensar en tu linda cara La verdad yo me siento rara, quisiera que me tocaras Con tus labios tú me mojaras, y tu cuerpo mi piel rozara Y hacerte venir con mi lengua, eso te excitaba Como aquella vez que por primera vez estuvimos los dos Haciendo el amor en esa habitación El fuego se encendió y con tanta pasión la locura se dio Hoy me voy a ir, saldré de tus brazos porque soy adicto a tu piel Te voy a olvidar, aunque sea en pedazos Porque soy adicto a tu miel Me vas a extrañar, me vas a extrañar, como yo te extraño Esto es un vicio mortal, vicio que hace daño Vicio que hace daño De fe en la profesión